Estamos con María Inés, una votante, y quería que me cuentes qué significa para vos votar en el día de hoy. Y para mí es renovar una esperanza, luchar por todos, es buscar un mejor bienestar para todo el pueblo, defender nuestra patria, todo eso es. Y siempre los días de las votaciones estoy muy contenta, porque yo voté por primera vez a los 23 años. Yo tenía 16 años cuando fue el golpe de Estado. Entonces, parte de mi adolescencia, de mi primera juventud, lo pasé sin poder votar, reprimida. Entonces, el día que llegó la democracia fue una alegría tan grande que hasta el día de hoy, este día es símbolo de alegría para mí. Gane quien gane, para mí es expresarme y poder elegir. Suerte que lo podemos hacer. Eso es lo que más considero. Bueno, es interesante lo que decís, pensar en el golpe de Estado, también pensar aquella primera vez que las mujeres votaron. Son como dos momentos cúlmines dentro de la historia, ¿no? Y parece mentira, ahora que nosotros estamos acostumbrados a hacer valer nuestros derechos y podemos hablar sobre eso y todo, que no hace tanto tiempo las mujeres no podíamos votar. Eso es algo que a mí yo ya nací después que la mujer votaba. Pero es algo que me parece tan raro, tan raro, aunque hasta el 83 yo no lo pude hacer. Sabía que mi mamá había votado y todo eso. Yo tenía ya una idea. Y ahora no podría pensar que me robaran esta posibilidad de este día que para mí es una fiesta, más allá de las elecciones, más allá de lo que pase después en los cuatro años, que uno después a veces está de acuerdo o no. Lo importante es que tengamos este día y que no lo perdamos por nada, que la democracia continúe. Bueno, en cuanto a las elecciones de ahora en comparación a las PASO, ¿qué diferencia ves? ¿Cómo ves el resultado del día de hoy? No lo sé. A mí las PASO me abrió una esperanza terrible. Si bien al otro día hubo mucho problema económico, hay como mucho nerviosismo, a mí me abrió la esperanza que podíamos salir de esto, que esto puede ir para mejor. Entonces yo estuve estos días muy esperanzada. No sé hoy qué va a pasar, pero pienso que mañana seguiremos un buen rumbo y estaremos bien, estaremos bien. Bueno, si lo elige la mayoría del pueblo, vamos a estar bien, porque la sociedad es la que define. Entonces muchos vamos a estar bien. Es como decís vos, la sociedad lo define y por eso es importante escuchar la palabra de un votante que es el que tiene la... El poder en las manos. Nosotros tenemos el poder de las manos. Cada cuatro años de reafirmar lo que habíamos votado antes o de cambiar el rumbo. Es nuestro poder y es importantísimo. Y es quien realmente palpa la realidad también. Claro. Y si no nos gusta lo que pasó en el transcurso de los cuatro años, buscamos otro rumbo, buscamos otra cosa. Pero tenemos el poder de dirigirnos a donde nosotros queremos. Por eso es bueno que este día exista, no que nos manden o nos obliguen a aceptar cosas. Es bueno este sistema, aunque a veces habrá que perfeccionarlo, habrá que buscar formas más rápidas de votación. Todo es perfectible. Nosotros tenemos pocos años de experiencia de votar continuado, porque en nuestra historia siempre, cada tantos años de democracia, había un golpe de Estado y no se continuaba. Bueno, ahora desde el 83 que lo estamos haciendo en forma continua. Entonces, toda esta experiencia que estamos tomando como ciudadanos nos va a servir para ir mejorando las cosas que vemos que fallan. Yo veo que en estas últimas elecciones ha sido todo muy ordenado, no ha habido disturbios, casi no ha habido mesas cuestionadas, ni que se hable tanto del fraude. O sea que estamos mejorando. Cada vez vamos agarrando más experiencia y las cosas van andando mejor.